La Municipalidad de Pérez Celedón ya concluyó la colocación del porcelanato en el sector de la terminal de buses de San Isidro de El General. Este proyecto tardó porque se hizo con mano de obra municipal y prácticamente solo de noche, para no afectar a los usuarios. Terminó la colocación del porcelanato, bastante complejo, verdad, y bastante que se ha durado. Ya lo que están son en detalles, algunos detalles hacia los locales, etc. Y obviamente ya muy contento porque ya podemos iniciar con el segundo proceso que ya es de limpieza propiamente, que no se había podido hacer. Debido a que en la noche al instalarse los cuadros, el bondex era flexible y lo afectábamos y hacíamos la limpieza como corresponde. La intención era embellecer el lugar. Se compró todo el porcelanato por medio de un proceso licitatorio, colocado por medio de funcionarios de obras municipales. Y son alrededor de 6.500 metros cuadrados de porcelanato. ¿Solo en la terminal? Solo en la terminal. Viene una segunda etapa que es la mejora de las aceras, pero eso viene con un proceso licitatorio que todavía no podemos iniciar. En agosto del año 2015, tras 28 años de que no se llevaba a cabo un remate de locales del mercado municipal y terminal de autobuses del Cantón General Eño, se efectuó uno. Precisamente dentro de los remates había un local en la terminal de autobuses, donde el monto base fue de 11.200.000 colones y se adjudicó en 27 millones de colones. En ese momento se informó que esos recursos serían reinvertidos en la misma terminal y eso se cumplió. Los recursos se reinvirtieron en el porcelanato. El porcelanato se tomó debido a que teníamos fondos provenientes de un proceso de remate, en donde adquirimos recursos y obviamente pensando en que a la terminal le hace falta mejor estética, le hace falta mejoras, ahora tenemos otro proceso que es la pintura de estas instalaciones y obviamente para que la gente se sienta a gusto, estar esperando acá al bus, que puedan sentirse contentos y tener un piso de primera calidad obviamente en el Cantón de Pérez Celedón. Durante este proyecto hubo malestar de algunos usuarios, sobre todo por la lentitud de las obras. Sí, obviamente los procesos de mejora traen algunas situaciones que cuestan, ¿verdad? Entender, hubo muchas quejas debido a que el proceso es lento, se pega muy poco por día, obviamente queda expuesto y por más que hemos intentado resguardar esas zonas con vallas de seguridad, con conos, pues la gente siempre corre para pasar, entonces eso nos impide salvaguardar bien esa situación de seguridad. En la administración del mercado municipal esperan continuar con otros proyectos de mejora.